¡Libra! ¡Libra! Se mantiene el conflicto a lo interno de los colectivos en el partido Libertad y Refundación que enfrenta a un sector exigiendo plazas con otro grupo que busque el desalojo de los centros de salud tomados. El colectivo denominado Motorizados de Libertad y Refundación dio un ultimátum de 48 horas para que los protestantes al interior de los centros de salud abandonen las instalaciones y permitan recuperar la atención médica. Los esperamos en esas 48 horas a esa motorizada pañusa, las estamos esperando, vénganse bien preparados porque de la misma manera que los sacamos corriendo, de esa misma manera lo vamos a hacer. Si algo le pasa a estos niños, a este montón de mujeres que están aquí dentro, a los hombres, a todo el mundo, ellos son los responsables. Desde diversos sectores exige a las autoridades de salud recuperar las instalaciones en los centros sanitarios cerrados. La Organización de Naciones Unidas en Honduras pidió un diálogo que garantice soluciones al conflicto. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos sugiere a los colectivos el desalojo voluntario y desde sociedad civil se condena a la violación de un derecho primario para la vida. Lamentablemente estamos en un escenario de mucha injusticia, de violación de derechos, que nos está dejando como resultado una población que se está enfermando más, que su salud se está poniendo más grave y que la tendencia podría ser la muerte. La presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, denunció que hay ingobernabilidad en el sistema de salud pública. Responsabiliza al secretario de Salud, José Manuel Matiu, por no solucionar el conflicto político entre colectivos. Señora Xiomara Castro, a que le pongan atención a la salud del pueblo hondureño, recordando que es uno de los pilares de desarrollo para un país y que lo utilizaron muy bien para su campaña y que ofrecieron una refundación del sistema de salud y que todavía la estamos esperando. Por su parte, el doctor Matiu calificó de sesgadas las aseveraciones del Colegio Médico. ¿Quiénes son culpables de ingobernabilidad? El mismo Colegio Médico. Si el año pasado tuvo seis semanas tomados sin trabajar y eso nos aumentó la mora quirúrgica, también habría que ver eso, creo que no hay que ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Explicó que interpusieron denuncia ante las autoridades judiciales para desalojar a los colectivos de los centros sanitarios. Las denuncias se interpusieron desde la semana pasada y ahorita se puso otra nueva denuncia y estamos esperando que las ejecuten. Hoy ya son 15 días en los que el principal centro de salud del Distrito Central se encuentra cerrado. Según denuncian autoridades médicas, esta paralización ha saturado de pacientes al hospital escuela en hasta un 200%. Más pagas al 100%. ¡Gracias!